En un mundo donde la tecnología y la ciencia avanzaban a pasos agigantados, un científico brillante llamado el Dr. Hero estaba obsesionado con la idea de crear el androide perfecto. Durante décadas había trabajado incansablemente en su laboratorio, experimentando con cientos de prototipos de androides, pero ninguno satisfacía sus altos estándares. Quería a toda costa crear un guerrero formidable que pudiese proteger a la Tierra. No puede ser, el cuerpo está pronto, pero me falta la tan preciada fuente de energía que necesito, diría el Dr. Hero. Necesito una fuente de energía lo suficientemente potente como para que este cuerpo trabaje, pero que a su vez no lo destruya por dentro. Un día, mientras investigaba en secreto una fuente de energía desconocida en una región remota de la Tierra, el Dr. Hero haría un descubrimiento asombroso. En lo más profundo de una cueva encontraría una misteriosa gema radiante que irradiaba energía increíble. Creyendo que esta gema contenía el secreto de su androide perfecto, la llevaría de vuelta a su laboratorio y comenzaría a trabajar en su proyecto más ambicioso. Esta cosa es perfecta, un mineral asombroso con cualidades que jamás vi en mi vida, diría el Dr. Hero. Esta pequeña gema es capaz de generar energía casi infinita, además de que no se sobrecalienta, por lo que el cuerpo del androide jamás tendrá problemas. El Dr. Hero trabajaría muy duro para poder tomar un pequeño fragmento de esta misteriosa gema. Luego adaptaría el androide para poder colocar la gema dentro, la cual funcionaría como el receptor que enviaría energía a todo su cuerpo. El Dr. Hero llamaría a su androide Goku, en honor a un personaje legendario de un manga no muy conocido que tenía guardado. Utilizaría la energía de la gema para alimentar a Goku, otorgándole grandes habilidades y poderes increíbles. Tras un largo trabajo, el Dr. Hero terminaría con su experimento, accionaría el mecanismo que haría despertar a Goku. Este abriría los ojos iluminados de color verde. Goku se movería por voluntad propia, mientras el Dr. Hero apreciaba su experimento. No puedo creerlo, de verdad funcionó, diría el Dr. Hero. Hola, tú debes de ser el Dr. Hero, diría Goku. Vaya, tu sistema de memoria funciona muy bien, diría el Dr. Hero. Dime, ¿puedes presentarte? Claro, yo soy Goku, un androide perfecto. Fui diseñado por el Dr. Hero para proteger a la Tierra, diría Goku. Perfecto, diría el Dr. Hero. Ahora, di algo inteligente. El socialismo y el comunismo nunca funcionaron en ninguna parte del mundo, diría Goku. Sí, tienes razón, pero no lo andes diciendo por ahí, diría el Dr. Hero. Goku era un ser perfecto que tenía una apariencia humana indistinguible, fuerza sobrehumana, velocidad increíble y una inteligencia excepcional. Además, podía adaptarse y aprender de manera constante, convirtiéndose en un androide cada vez más impresionante. A medida que Goku se desarrollaba, el Dr. Hero comenzaría a preocuparse por las posibles consecuencias de su creación. Temía que su androide perfecto pudiera ser utilizado para fines destructivos o caer en manos equivocadas. Decidiría que Goku debería de ser capaz de tomar decisiones morales y éticas, por lo que le programó con un conjunto de valores humanos, como la compasión, la empatía y el deseo de proteger a la humanidad. Luego de ese trabajo, Goku despertaría. Se sentía distinto, pero mejor. Cielos, me siento muy bien, diría Goku. Muy bien, ahora que estás listo, puedes recorrer la Tierra, diría el Dr. Hero. Eso sí, recuerda una cosa. Aunque la gente sepa que eres un androide, nunca dejes que nadie te examine. De acuerdo. ¿Nadie? Diría Goku. Nadie, diría el Dr. Hero. Tu cuerpo fue hecho con una tecnología que el resto de los habitantes de la Tierra no domina. Además de que use esta gema que alimenta tu cuerpo. Una parte de ella está dentro de ti. El Dr. Hero le mostraría la gema a Goku. Goku, fuiste creado para proteger a los demás, pero no puedes dejar que otros repliquen tu diseño. Si lo hacen, podrían crear seres como tú, y eso sería peligroso, diría el Dr. Hero. Entiendo. Nadie sabrá nada de la gema. Eso será seguro para todos, diría Goku. Pero, ¿qué harás con ella? ¿Crearás otros androides como yo? Por el momento, no. No, eres mi primer diseño, así que te dejaré a ti por ahora. Además, fuiste mucho trabajo, diría el Dr. Hero. Quizás en un futuro lo piense, aunque contigo creo que es más que suficiente. Entiendo, diría Goku. Creo que es hora de irme y recorrer el mundo. Ve, pero recuerda, cuando pelees con personas fuertes procura no llamar la atención, diría el Dr. Hero. Goku se iría de allí y comenzaría su viaje. No le dije nada de sus transformaciones. Creo que será mejor que lo descubra por sí mismo, diría el Dr. Hero. Pasarían varios días mientras Goku seguía con su viaje. En el camino ayudaría a las personas que lo necesitaban. También aprendería cosas nuevas, en especial sobre estilos de combates y técnicas. También le enseñarían sobre el control de Ki. Al ser un androide y tener energía casi infinita, también podía usar Ki por considerarse un ser vivo. Gracias a ello, su dominio del Ki era increíblemente rápido, sorprendiendo a todos. Un día, Goku estaba viajando por la tierra, hasta que vio una mujer en motocicleta huyendo de varios camiones militares. Se trataba de Bulma que hacía lo posible por escapar. Estaba siendo perseguida por la patrulla roja, ya que la querían obligar a trabajar para ellos y así fortalecer su ejército. Demonios, no logro perderlos de vista, diría Bulma nerviosa. Vaya, esa mujer parece estar en problemas, diría Goku. Los soldados de la patrulla roja dispararían sus armas contra Bulma. Varios balas llegarían a una motocicleta, una rozaría la piel de su brazo causándole daño. Rayos, eso estuvo cerca, diría Bulma. En un momento, Bulma daría un giro brusco, pero perdería el dominio del vehículo. Bulma caería de la moto y saldría despedida lejos, pero Goku llegaría a tiempo y la sujetaría en el aire. Bulma cerraría los ojos temiendo lo peor. No se había dado cuenta de que había sido rescatada. ¿Qué está pasando? Diría Bulma al percatarse de que estaba flotando. No te preocupes, estás a salvo, diría Goku. Bulma gritaría de miedo al no entender nada. Oye, esa no es manera de agradecerme, diría Goku. Goku apoyaría a Bulma en el suelo, mientras que los soldados de la patrulla roja los enfrentarían. Oye, entrega a esa mujer, diría uno de los soldados. No quiero, diría Goku. O lo haces por las buenas, o lo haces por las malas, diría otro de los soldados. No se consigue nada bueno con amenazas. Deberías de saberlo, diría Goku seriamente. Oye, ten cuidado, estos sujetos son realmente peligrosos. Diría Bulma. No te preocupes, todo estará bien, diría Goku. Los soldados apuntarían sus armas y dispararían hacia nuestros amigos, pero Goku atacaría todas las balas con un solo movimiento de su mano. De esa forma dejaría caer las balas demostrando su gran poder. No es cierto, las atrapó todas, diría uno de los soldados aterrado. Muy bien, ustedes lo buscaron, diría Goku. Goku desaparecería de la nada. Llegaría uno de los soldados y de un simple golpe lo derribaría. Así lo haría con cada uno de ellos. Los atacaría con tal velocidad que ninguno de ellos podría reaccionar a tiempo. Bulma no lo podía creer. El poder de Goku era algo increíble. ¿Les ganó el solo? Diría Bulma desconcertada. Muy bien, podemos irnos, diría Goku. Bulma tomaría su motocicleta, pero esta no funcionaba. Demonios, no anda, podríamos tomar uno de los vehículos, pero llamaría mucho la atención. Diría Bulma. ¿Tienes que ir muy lejos? Diría Goku. Tengo que llegar a Ciudad Central cuanto antes, o de lo contrario la Patrulla Roja me atrapará. Diría Bulma. La Patrulla Roja. Ya veo, he escuchado de ellos. Diría Goku. Sé dónde queda Ciudad Central. Yo te llevaré. ¿Cómo vas a llevarme? Diría Bulma confundida. Goku tomaría a Bulma en sus brazos y saldría volando a toda velocidad. Bulma gritaría de terror por la velocidad a la que iba Goku. ¡No vayas tan rápido! Gritaría Bulma desesperada. Oye, no seas así, te estoy llevando a Ciudad Central. Diría Goku. Al cabo de algunos minutos, Bulma y Goku llegarían a la Corporación Cápsula. Cielos. Eso sí que fue rápido. Aunque no me gustaría volver a viajar de esa manera. Diría Bulma al llegar. Lo importante es que estás bien. Diría Goku. Es hora de irme. Adiós. Espera, no te vayas. Diría Bulma. ¿Qué sucede? Preguntaría Goku. Es que... No sé cómo decirlo, pero la Patrulla Roja me busca. ¿No quieres quedarte conmigo para protegerme? Diría Bulma. Claro, no hay problema. Diría Goku. Pero no puedo protegerte para siempre. Tengo que cuidar a la Tierra. Me quedaré un tiempo para asegurarnos de que la Patrulla Roja no volverá a intentar nada raro. Genial. Te lo agradecería mucho. Diría Bulma. Bulma llevaría a Goku dentro de su hogar, donde le mostraría su casa. Cielos. Este lugar es gigante. Diría Goku asombrado. Tienes muchas cosas. Hasta un zoológico dentro. Heredé todo de mi padre. La Patrulla Roja lo asesinó por no querer colaborar con ellos. Diría Bulma. Vaya, cuánto lo lamento. Diría Goku. Supe que la Patrulla Roja está ocasionando problemas por querer conquistar la Tierra. Creo que debería detenerlos. Espera, ¿acaso estás hablando en serio? Sé que eres fuerte, pero la Patrulla Roja es muy peligrosa. Cuenta con mucha tecnología y armas de destrucción masiva es muy peligroso. Diría Bulma desconcertada. Bueno, son malos y tengo que derrotarlos. Diría Goku. Ayúdame a encontrarlos y verás que me encargaré de ellos. Claro, como si no tuviera otra opción. Diría Bulma. Bulma serviría comida a Goku y este comería como si no hubiera un mañana. Sin importar la cantidad que comiera, Goku no se llenaba. Cielos. De verdad que comes mucho. ¿Cómo es que tu estómago lo aguanta todo? Diría Bulma. Es porque poseo energía casi infinita. Diría Goku. Tienes que estar bromeando. Diría Bulma. El Dr. Jiro me dijo que podía pasar muchos días sin comer, pero que si un día me alimentaba, podría comer por todos los días que no lo hice. Diría Goku. ¿Conoces al Dr. Jiro? Sí, lo conozco. Aunque no es algo que debería decirte. Diría Goku entre risas. El Dr. Jiro es el científico más prestigioso de todo el mundo. ¿Cómo es que lo conoces? Diría Bulma. Se podría decir que es mi padre. ¿Tu padre? Oye, no te pases de listo conmigo. Yo lo conocí y nunca se casó. Diría Bulma confundida. Es que nunca lo hizo. Me hizo en su laboratorio. Diría Goku. ¿Te hizo? Diría Bulma. Sí, no digas nada. Confiaré en ti porque te encontré en mi base de datos. Diría Goku. Yo soy Goku. Un androide creado por el Dr. Jiro para salvar a la Tierra. ¿Base de datos? Diría Bulma confundida. Bulma no sabía cómo reaccionar ante las cosas que Goku decía. Espera. Tiene que ser una broma. Diría Bulma. Que no. Me creó hace dos años. Diría Goku. ¿Entonces está con vida? Diría Bulma. Claro, por lo menos hasta la última vez que lo vi estaba vivo. Diría Goku. Vaya. Sabía que el Dr. Jiro trabajaba en un androide perfecto y veo que lo consiguió. Si la patrulla roja lo tenía en su poder habría sido peligroso. Diría Bulma. Es extraño. Escuché mucho de la patrulla roja pero no tengo nada sobre ellos en mi base de datos. Trataría de explicar Goku. Bulma ayudaría a Goku a rastrear a la patrulla roja para que de esa forma pudiese salvar a la Tierra. Bulma le enseñaría la base donde se realizaban todas las operaciones. Se trataba de un gran edificio altamente protegido. Entonces es solo ir allí y ya. Diría Goku. Oye, no lo digas tan a la ligera. No sabes con lo que te puedes encontrar. Diría Bulma. No es para tanto. Solo son soldados. Diría Goku. Podrías toparte con armas peligrosas. Sé que eres muy fuerte pero no tienes claro cuál es tu límite. Diría Bulma. Te preocupas mucho. Diría Goku. Solo tengo que derrotar a su líder y ya. Podrías toparte con otro androide. Diría Bulma. Recuerda que ellos querían que yo trabajara con ellos y también con el Dr. Jiro. No te preocupes. Tendré cuidado. Diría Goku. Oye, por cierto, ¿puedo analizarte? Me interesa mucho el trabajo del Dr. Jiro y me gustaría saber cómo te construyó. Preguntaría a Bulma. No, lo tengo prohibido. Diría Goku seriamente. Bulma se asustaría por la expresión de Goku. Oye, no seas así conmigo. No es para que te enojes. Diría Bulma. El Dr. Jiro me dejó bien en claro que no debía dejar que nadie me investigara. Es por el bien de la humanidad. Diría Goku. Pero soy yo, Bulma. Me tienes en tu base de datos. Diría Bulma. Dije que nadie. Diría Goku cada vez más molesto. Entiendo. No te diré más nada. Diría Bulma. De pronto el hogar entero temblaría. Las alarmas se activarían por todas partes. La patrulla roja estaba atacando la corporación cápsula. No puedo creerlo. Diría Bulma molesta. Yo me encargo. Diría Goku. Pero ten cuidado. Diría Bulma. Goku saldría encontrándose con los soldados de la patrulla roja. Oye. Entrega a Bulma. Diría uno de los soldados. Solo lo diré una vez. Si quieren salir ilesos será mejor que se vayan de aquí. Diría Goku de manera amenazante. ¿Quién se cree este sujeto para amenazarnos? Diría uno de los soldados. Espera. Quizás es ese misterioso guerrero que derrotó a aquel batallón. Diría otro de los soldados. No digas tonterías. Eso de seguro fue una mentira. Diría el soldado. Se daría la orden de ataque. Por lo que dispararían a Goku con una lluvia de balas. Goku se movería a gran velocidad de lado a lado esquivando cada uno de los proyectiles. Nadie podía creer lo que estaba pasando. Lo esquivó todo. Diría uno de los soldados aterrado. Goku lograría avanzar hacia ellos. Y uno a uno los dejaría inconscientes sin quitarles la vida. Luego de algunos minutos Goku había derrotado a la gran tropa que estaba allí. Listo. Es hora de ir a por ellos. Diría Goku. Goku volaría a gran velocidad llegando a la base de la patrulla roja. De pronto desde las fortificaciones se vería un misil el cual sería disparado hacia Goku. Este sostendría el misil entre sus manos y los detendría casi sin esfuerzo. Son solo unos inútiles. Diría Goku. Aquel soldado que había lanzado el misil apretaría un botón. El misil estallaría en una gran explosión que haría pedazos toda la zona. Se acabó. Diría aquel soldado satisfecho creyendo que tenía la victoria. De pronto se escucharía la tos de Goku. Este estaba como si nada aunque cubierto de polvo y humo. Sus ropas habían quedado desgastadas pero no tenía daño alguno. Oye, me entró algo a la boca. Diría Goku. No puede ser. Diría el soldado aterrado. Aquel sujeto dispararía un nuevo misil. Pero Goku lo regresaría haciéndolo estallar a enfrente del edificio. La patrulla roja estaba realmente aterrada. Todos estaban alertas ante el ataque que no podían contener. El comandante a cargo era Magenta. Un sujeto adinerado que buscaba la conquista del mundo a través de la fuerza. Realizaba sus experimentos buscando crear supersoldados. Y por ello estaba tras el rastro de Bulma, el Dr. Hero y otros científicos prestigiosos. Al enterarse de la presencia de Goku no dudaría en usar el arma secreta. Muy bien, quiero que lo despierten. Diría Magenta. Señor Magenta, ¿estás seguro de eso? Diría uno de sus hombres. Sí, es la ocasión perfecta para esto. Diría Magenta. Quiero ver qué tan fuertes son estos. Los androides 17 y 18 serían despertados por primera vez. Eran los trabajos más codiciosos de la patrulla roja. En el momento de despertarlos serían recibidos con instrucciones de derrotar a Goku. Se les daría las imágenes de él para que lo reconocieran al instante. ¿Con qué ese es el sujeto? Diría 17. Será pan comido. Diría 18. Ya saben lo que tienen que hacer. Deben de derrotarlo, pero sin matarlo. Diría Magenta. Quiero su cuerpo. Como ordene. Diría 18. Goku entraría a aquel edificio sin tener claro cómo llegara el líder. Los soldados que lo verían se rendirían ante él al ser testigos de su gran poder. De pronto 17 y 18 se presentarían. Hola, soy Goku. Diría Goku. ¿Con qué Goku es tu nombre? Diría 17. Oye, ¿acaso eres un androide como nosotros? Diría 18. ¿Son androides? Genial, yo también soy uno. Podemos ser amigos. Diría Goku emocionado. Lo siento, pero fuimos programados para destruirte. Diría 17. Oh, vamos. Nunca conocí a otro androide. Preferiría no tener que matarlos. Diría Goku. ¿Escuchaste eso? Dice que puede matarnos. Diría 18. Creo que no fue muy bien construido. Ya está delirando. Diría 17. Goku se pondría en guardia, listo para luchar. Notaría claramente la hostilidad de ambos androides. 17 y 18 se lanzarían con todo hacia Goku. Ambos llegarían a él con una fuerte patada en su pecho. Goku saldría despedido lejos con un importante dolor. Era la primera vez que se enfrentaba a rivales tan poderosos. Demonios, estos sujetos sí que son fuertes. Diría Goku. Además, parecen pelear de manera muy coordinada. 17 y 18 lanzarían varios ataques de aquí hacia Goku. Este los esquivaría a todos, aunque con un gran esfuerzo. Rayos. Con esta frecuencia de ataques no encuentro manera de llegar a ellos. Diría Goku. De pronto, 17 llegaría a Goku con un rodillazo en su estómago. Goku quedaría encorvado casi sin aliento. Eso es para que aprendas quién manda. Diría 17. 17 ayudaría a Goku con un golpe de martillo. Este impactaría fuertemente contra el suelo. Al ponerse en pie, 18 llegaría a él con una fuerte patada en su pecho lanzándolo lejos. Goku rodaría varios metros por el suelo, pero se pondría en pie enseguida. Tenía bien en claro que tanto 17 como 18 no eran rivales sencillos. Demonios, cada uno de ellos es más fuerte que yo. Tengo que pensar en algo o no saldré vivo de esto. Diría Goku. Yo soy 17. Diría 17. Y yo soy 18. Diría 18. Y juntos somos los hermanos más fuertes del mundo. Diría 17. Ambos se lanzarían hacia Goku desde cada lado. Comenzarían a atacar con una serie de golpes consecutivos. Goku estaba en graves problemas. No lograba esquivar sus movimientos, por lo que recibiría todos los ataques. Tengo que hacer algo. Diría Goku. Goku estallaría su ki desencadenando una gran onda de energía. De esa forma lograría apartar a 17 y 18. No dejaré que ustedes se salgan con la suya. Diría Goku. Goku elevaría su ki al máximo. 17 y 18 notarían cierta aura verde alrededor de Goku que llamaría su atención. ¿Qué clase de energía es esa? Diría 17. No lo sé. No tengo conocimiento de algo como eso. Diría 18. Goku llegaría a 17 con un fuerte golpe de puño, pero 18 lo atacaría con una patada en sus costillas que lo dejaría inmóvil. Luego de eso, 17 regresaría a Goku con un gancho bajo su mentón que lo derribaría. Ese golpe sí que dolió. Veo que tenía su energía oculta. Diría 17. 18 lanzaría varios ataques en día hacia Goku mientras que 17 corría hacia él. Goku esquivaría los ataques de 18 moviéndose de lado a lado, pero 17 llegaría a Goku con una patada voladora. Goku chocaría contra la pared y recibiría dos o el equipo en parte de los androides. Tras una gran explosión, Goku se mostraría lastimado y con su uniforme hecho pedazos. Creo que esto se acabará más pronto de lo que pensaba. Diría 17. Podemos jugar un poco con él, no creo que haya otros sujetos con su nivel. Diría 18. De verdad creen que pueden ganarme. Diría Goku confiado. ¿De qué estás hablando? Solo tienes que ver tu aspecto. Diría 17. Creo que no te estás dando cuenta que estás siendo humillado. Diría 18. No sé cómo explicarlo, pero siento que mis poderes van más allá de mi imaginación. Diría Goku. Goku comprimiría sus músculos. El suelo comenzaría a temblar. Pequeños trozos de roca se elevarían a su alrededor. Su energía está subiendo demasiado. Diría 17. ¿Acaso querrá destruirse? Diría 18. No lo creo. Diría 17. Goku gritaría elevando su ki al máximo. De esa manera lograría transformarse en Super Saiyajin por primera vez. Esto tiene que ser una broma. Diría 18 desconcertada. ¿Acaso se transformó? Diría 17. Goku observaría sus manos. Notaría como una gran cantidad de energía pasaba por ellas. Qué extraño. El Dr. Hiro jamás me habló de algo como esto. Pensaría Goku. No importa. 17 se lanzaría hacia Goku con una patada. Pero este cubriría el ataque sin siquiera observar al androide. No es cierto. Diría 17. Luego 18 llegaría con un golpe de puño. Pero Goku sostendría el ataque con su mano. Para luego tomar a 18 y arrojarla hacia 17. Al chocar entre ambos caerían algunos metros. Ambos androides se pondrían en pie. No se rendirían tan fácilmente. No lo entiendo. ¿Acaso este sujeto es un super androide? Diría 17 aterrado. Magenta lo veía todo desde su oficina. Estaba realmente aterrado. No puedo creerlo. Ese sujeto no parece conocer límites. Diría Magenta. No sé qué tanto están esperando esos dos para hacer algo. 17 y 18 se pondrían en guardia para volver a atacar. Aunque sabían que la situación era más seria de lo que esperaban. No hay necesidad de que seamos enemigos. Después de todo ustedes no son malas personas. Solo los programaron para atacarme. Diría Goku. Cierra la boca. Nadie pidió consejo alguno. Diría 18. Ambos volverían a lanzarse con todo hacia Goku. Lo atacarían de nuevo con una serie de golpes consecutivos. Pero Goku esquivaba todos los ataques como si nada. Se movía de lado a lado sin mayor esfuerzo. Lograba leer todos sus movimientos. En un momento Goku sujetaría del puño a ambos. Y tras un movimiento los sabía chocar entre sí. Después de eso le concedió un ataque de Ki enfrente a ellos. Lanzándolos lejos. 17 y 18 rodearían varios metros en el suelo. Pero al ponerse en pie Goku llegaría entre medio de ellos. De un perfecto golpe en el estómago cada uno los dejaría encorvados. Luego de eso comenzaría a alejarse de allí. Era más que claro que su poder era realmente superior. Oye. ¿Dónde vas? Diría 17. No tiene caso seguir con esto. Ya les gané. Diría Goku. Eso no es cierto. Aún no terminamos contigo. Diría 18 al lanzar una bola de Ki hacia Goku. Goku rechazaría el ataque con tan solo un golpe de su dedo. La bola de Ki pasaría entre medio de ambos androides dejando los mudos. No se preocupen. Eliminaré al sujeto que les dio la orden de detenerme. Y luego de eso serán libres. Diría Goku. ¿Libres? Diría 17. Sí. Significa que puedes hacer lo que quieras sin que nadie te diga qué hacer. Diría Goku. Pero si eso pasa tendríamos que pensar por nosotros mismos y eso es mucho trabajo. Diría 18. Eh, ok. Yo seguiré mi camino. Diría Goku muy decidido en lo que debía hacer. Goku observaría atrás a los androides 17 y 18 mientras se alejaba. Fue una buena pelea. Gracias. Diría Goku con una sonrisa gentil que dejaría incómodos tanto a 17 como a 18. Qué sujeto tan extraño. Diría 17. Sí que lo es. Diría 18. A pesar de su superioridad en la batalla, Goku se sentía un poco triste por la falta de comprensión de los androides y su sumisión a las órdenes de Magenta. Sin embargo, tenía una misión importante. Encontrar al líder de la patrulla roja y detener sus malvados planes. Muy bien. Solo eliminó al líder y ya. Diría Goku. Mientras Goku avanzaba por los pasillos del edificio de la patrulla roja, se encontraría con más soldados que intentarían detenerlo. Pero Goku los derrotaba con facilidad asegurándose de no herirlos gravemente. Continuaba avanzando. Cada vez estaba más decidido a enfrentar a Magenta y detener la amenaza que representaba para la Tierra. En la oficina de Magenta, el líder de la patrulla roja estaba nervioso y preocupado. Observaba las cámaras de seguridad que mostraban a Goku derrotando a sus androides 17 y 18. Sabía que tenía que tomar medidas drásticas para detener al intruso. No puedo creerlo. Esto tiene que ser una broma. Diría Magenta furioso. Magenta se comunicaría con su científico jefe, el Dr. Gero. Quien había estado trabajando en experimentos para aumentar la fuerza de los androides. Magenta tenía un as bajo la manga. Un proyecto secreto que esperaba ser su última esperanza contra Goku. Dr. Gero. Es hora de poner en marcha el proyecto X. Diría Magenta con determinación. El Dr. Gero acataría la orden desde una cámara de contención secreta en las profundidades del mar donde estaba la base de la patrulla roja. Allí se encontraba el experimento más peligroso y avanzado que había creado hasta el momento. Cell Max. Cell Max era una creación que combinaba la tecnología de los androides 17 y 18 con un nuevo nivel de poder. Tenía la apariencia de una lagartija humanoide. Su energía era asombrosa y su capacidad de regeneración era prácticamente ilimitada. El Dr. Gero activaría a Cell Max y transmitiría sus órdenes. El androide asintió y se prepararía para enfrentar a Goku. Mientras tanto Magenta se preparaba para huir de la base y buscar refugio en un lugar seguro. Al llegar al techo un helicóptero lo estaba esperando. Vamos, tenemos que huir. Diría Magenta. Aún así Goku llegaría a tiempo. Había sentido una presencia moverse hacia la altura y no dudaría en llegar. Goku lanzaría un ataque de pie hacia las hélices dejando inoperativo el helicóptero. No puede ser. Diría Magenta desconcertado. Oye, ¿qué sucede contigo? Diría Goku. No te quieras pasar de listo. Vine aquí a detenerte. Idiota, ya déjame en paz. Diría Magenta furioso. Magenta sacaría un arma y dispararía a Goku. Aún así este rechazaría la bala como si nada. Estás jugando con fuego. Mejor detén esto. Diría Goku. Nunca. No pararé. Hasta dominar la tierra. Diría Magenta. Goku analizaría sus bases de datos. Y lo que vería en Magenta no era nada bueno. Todo era malo. Nada que salvar. Cielos, aunque te deje vivo no saldrá nada de ti. Diría Goku. ¿Dejarme vivo? Diría Magenta desconcertado. Goku llegaría como si nada hacia Magenta. Le daría un leve golpe en su frente. Este pondría los ojos en blanco y caería al suelo. 17 y 18 llegarían. Oye, ¿ya lo mataste? Preguntaría 18. Sí, solo rompí su cerebro desde dentro. Diría Goku. Vaya, no sabía que se podía matar a alguien así. Diría 17. Yo tampoco, pero lo puse a prueba. Diría Goku. Entonces, ¿amigos? No te creas. Solo queríamos saber si lo matabas para ser libres. Diría 18 de mal humor. Bueno, ya son libres. Diría Goku. Cielos. ¿Y ahora qué haremos? Preguntaría 17. No lo sé, quizás busque un chico calvo y me case con él. Diría 18. Yo creo que iré a buscar trabajo como guardabosques. Diría 17. Vaya que decidieron rápido sobre sus vidas. Diría Goku. Oye, por cierto, Cell Max viene a matarte. Diría 18. ¿Quién? Diría Goku. Cell Max es un androide como nosotros. Solo que es un ser sin conciencia que mata sin remordimiento alguno. Diría 17. Sí, sabemos que viene hasta aquí porque estamos conectados con él, pero como nos liberaste te hacemos el favor de avisarte. Diría 18. Bueno, diría Goku confundido. ¿Y es muy fuerte? Creo que sí, ahí nos vemos. Diría 18. 17 y 18 se irían de allí. Cielos, qué sujetos tan extraños. Diría Goku. Antes de que Goku pudiera reaccionar, Cell Max aparecería detrás de él con una velocidad impresionante. El androide atacaría a Goku con una ráfaga de ki, pero Goku lograría esquivar la mayoría de los ataques. La batalla se volvía intensa con Goku luchando contra el poderoso Cell Max. ¡Demonios! ¡Esta cosa es enorme! Cell Max gritaría elevando su ki al máximo y creando un gran estruendo a lo lejos. Bulma se enteraría de la situación desde lejos. No puedo creerlo. Magenta fue muy lejos con esto. Diría Bulma. Goku se daría cuenta rápidamente de que Cell Max era un rival formidable. Su velocidad y fuerzas eran impresionantes. Su regeneración lo hacía prácticamente invulnerable. Goku sabía que tenía que encontrar una forma de superar esta amenaza. No puede ser. Todos mis ataques. Aunque le hagan daño se regenera al instante. Ni yo puedo hacer algo como eso. Diría Goku. Cell Max abriría su boca lanzando un poderoso ataque de ki. Goku lo esquivaría, pero Cell Max seguiría a Goku. Goku trataba de perderle el rastro, pero tenía mucho cuidado de que Cell Max no destruyera muchas cosas a lo lejos. El poder de Cell Max era destructivo y fuera de control. Cielo santo, este sujeto puede destruir la tierra. Diría Goku. Goku usando su velocidad y agilidad como super saiyajin, lograría llegar a la cabeza de Cell Max con una potente patada. Aún así, un destello eléctrico atacaría a Goku provocándole un gran daño. Cell Max gritaría. Su cabeza brillaría liberando una gran cantidad de energía que lanzaría a Goku lejos. Cielos, me duele todo. Diría Goku. Goku estaba en el piso adolorido. Luego, Cell Max saltaría hacia Goku y caería con su pie de lleno en su cuerpo. Cell Max atacaría sin piedad una y otra vez, pisándolo con gran fuerza. Aún así, Goku lo resistía al cruzarse de brazos. Cell Max se detendría al no ver a Goku, ya que este quedaría enterrado bajo tierra. Goku aprovecharía la oportunidad y lanzaría un poderoso Kamehameha hacia Cell Max. Cell Max recibiría el ataque en su pecho, pero luego colocaría su mano resistiendo el ataque. El ataque con su palma. Vamos, tiene que ser una broma. Diría Goku desconcertado. 17 y 18 verían la pelea de lejos. Oye, ¿qué crees que va a pasar? Preguntaría 18. Nada bueno, de seguro. Diría 17. Cell Max trataría de pisar a Goku de nuevo. Este sostendría su pie con gran fuerza. Se podía ver en su expresión gran determinación. No se rendiría tan fácilmente. Tengo que proteger a la tierra. A toda costa. Diría Goku. Goku estallaría su ki superando sus propios límites. Lograría la transformación del Super Saiyajin 2. Oye, ¿se volvió a transformar? Preguntaría 18. No, no creo. Solo le cambió un poco el cabello. Diría 17. Goku lograría empujar el pie de Cell Max arrojándolo lejos. En ese momento, el Dr. Jero vería todo desde su base. Ese sujeto es un androide muy extraño. Algo me hace entender. ¿Qué es una creación del tonto de Jiro? Diría el Dr. Jero. Como sea, necesito más información de él. El Dr. Jero activaría una serie de insectos mecánicos que irían a estudiar de cerca a Goku. Para así poder tomar toda la información posible de él. En ese momento, Goku volaría a gran velocidad hacia Cell Max. Chocando con sus piernas. El gran androide saldría despedido lejos causando fuertes temblores con su caída. Vaya, de verdad que fue un golpe. Diría 17. Creo que fue una buena idea no insistir en pelear con él. Diría 18. Goku comenzaría a atacar a Cell Max con todas sus fuerzas. Lograba dominar al gigante con facilidad. Cell Max trataba de agarrar a Goku, pero no lograba atraparlo. Goku con sus grandes movimientos y su pequeño tamaño se volvía alguien verdaderamente escurridizo. En un momento, Goku volaría el estómago de Cell Max a gran velocidad provocándole un gran daño. En ese momento, Cell Max quedaría con la boca abierta. Goku se elevaría rápidamente y lanzaría una concentrada bola de ki dentro de su boca. De esa manera, Goku saldría lejos y la explosión se levantaría dentro del cuerpo de Cell Max. Este explotaría en miles de pedazos y dado una gran destrucción, su cuerpo no tendría capacidad de regeneración. Cielos, eso sí que estuvo cerca. Diría Goku. Definitivamente. Fue el enemigo más poderoso al que me he enfrentado. Con la amenaza de la patrulla roja eliminada, Goku se reuniría con Bulma, quien había logrado asegurar todos los datos y tecnología que la organización tenía en su base de datos. Juntos, en la Corporación Cápsula, con la satisfacción de haber protegido a la Tierra, sentían que todo iría bien. Goku, eres increíble. No solo me defendiste, sino que también lograste derrotar a la patrulla roja. Diría Bulma. Jejeje, así es. Ahora podré irme. Diría Goku. De pronto, 17 y 18 aparecerían. No puede ser. Son los androides. Diría Bulma. Oye, tranquila. No venimos a hacer daño. Diría 17. Solo queríamos saber si podemos quedarnos aquí, ya que no tenemos a dónde ir. Diría 18. Oye, hazte amiga. Son buena onda. Diría Goku. Ellos solo cumplían órdenes de Magenta porque no sabían hacer otra cosa. Pero ahora que son libres, son buenas personas. ¿De verdad? Bueno, supongo que podrían quedarse si van a ayudar. Diría Bulma. 17 y 18 se quedarían con Bulma, mientras que el Dr. Jero seguía investigando a Goku con el fin de crear él también un androide. Qué extraño. La información que me llega es muy incompleta. Diría el Dr. Jero. No es suficiente. Algo me falta. Goku volaba por la tierra en busca de nuevas aventuras. En un momento se detendría a notar algo extraño. Me siento observado. Diría Goku. Goku señalaría hacia un lado, atacando con una bola de ki y destruiría a uno de los insectos artificiales del Dr. Jero. Tiene que ser un chiste. ¿Cómo se dio cuenta? Diría el Dr. Jero. No puede ser. Alguien me estaba espiando. Diría Goku. Goku se percataría de la presencia de los demás insectos y los atacaría a cada uno de ellos destruyéndolos. ¡Demonios! Espero que no sea un intento para replicarme. Diría Goku. Eso significa que siguen soldados de la Patrulla Roja en actividad. Goku a toda prisa regresaría a la Corporación Cápsula para poner al tanto a Bulma de todo lo sucedido. Goku no lo puedo creer, ¿estás seguro? Diría Bulma. Más que seguro. Eso significa que la Patrulla Roja sigue en pie. Diría Goku. Así que prepárate para lo peor. 17 y 18 llegarían. Oye, pero mataste a Magenta. Todo debería de estar bien. Diría 17. Sí, pero eso no quita que haya más de otras partes. De algún sitio salió Cell Max después de todo. Diría Goku. Sí, eso es cierto. Diría 17. Oye, si la Patrulla Roja sigue en pie, ¿no deberíamos de regresar? Preguntaría 18. ¿Qué? Diría Bulma horrorizada. No, qué pereza. Diría 17. No se preocupen. Si la Patrulla Roja sigue en pie, los eliminaré. Goku diría eso algo enojado. Después de la feroz batalla que llevó a la destrucción de Cell Max, Goku, Bulma y los androides 17 y 18 se encontraban en la Corporación Cápsula tratando de entender la nueva amenaza que se cernía sobre la tierra. Goku, siempre dispuesto a proteger su hogar, estaba decidido a descubrir la fuente de la amenaza que la Patrulla Roja aún representaba. Si no hubieses destruido todos esos insectos, con uno de ellos habría encontrado su escondite. Diría Bulma. Lo siento, creo que no fue muy inteligente. Diría Goku. Bueno, para nada. Diría 18. Lamentamos no poder ayudarte, pero no podemos hacer nada. Diría 17. El acceso que tenemos a la base de datos es limitada al edificio que conociste. Vaya, qué problema. Diría Goku. No tenemos muchas herramientas, solo nos queda esperar que den alguna señal de vida. Diría Bulma. Mientras tanto, el Dr. Jero estaba en su laboratorio secreto. Había perdido la conexión con sus insectos espías que habían sido destruidos por Goku. Esto le inquietaba profundamente, ya que no solo había perdido una valiosa información, sino que también era consciente de que la Patrulla Roja había sufrido una derrota catastrófica. Esto no puede ser. ¿Cómo pudo Goku descubrir y destruir mis espías? Y lo que es peor, ¿cómo pudo derrotar a Cell Max? Se preguntaba el Dr. Jero frustrado. Tengo que saber cómo es su diseño para crear guerreros poderosos. El científico malvado comenzaría a revisar los datos que había logrado recopilar antes de que Goku destruyera a sus insectos espías. Si bien tenía información sobre el Saiyajin, estaba lejos de tener datos suficientes para crear un androide que pudiera igualar su poder. Maldición. Esto será más difícil de lo que pensaba, diría el Dr. Jero. Mientras tanto, Goku y los demás discutían su próximo movimiento en la Corporación Cápsula. Goku estaba decidido a descubrir la fuente de la amenaza de la Patrulla Roja y a eliminarla de una vez por todas. Estoy seguro de que la Patrulla Roja aún tiene seguidores leales que están conspirando en algún lugar. No puedo permitir que sigan representando una amenaza para la Tierra, diría Goku con determinación. Bulma, quien había investigado la tecnología de la Patrulla Roja, interrumpió la conversación. Goku ha estado examinando la tecnología que confiscamos de la base de la Patrulla Roja. Parece que tenían la capacidad de crear androides extremadamente poderosos. Si el Dr. Jero está involucrado, debemos ser cautelosos. Diría Bulma. 17 y 18 intercambiaron miradas preocupadas. Sabían muy bien lo peligroso que podría ser el Dr. Jero si estaba dispuesto a crear androides para enfrentar a Goku. A pesar de su pasado, como androides malvados bajo el control de la Patrulla Roja, habían encontrado un lugar pacífico junto a Bulma y estaban dispuestos a proteger la Tierra. Vaya, veo que conoces al Dr. Jero. Diría 18. Ese sujeto es un asco. Siempre me acosaba. Haría lo que fuera para lograr sus objetivos. Diría Bulma. Lamentablemente, no tenemos rastro de él. Diría 17. Como mucho, pudimos sentir la presencia de Cell Max por nuestra conexión. Debemos encontrar al Dr. Jero y asegurarnos de que no pueda causar más problemas. Pero también necesitamos descubrir si hay otros seguidores de la Patrulla Roja que puedan representar una amenaza. Diría 18. Tienes razón. No podemos darnos el lujo de subestimar a nuestros enemigos. Debemos investigar y desmantelar cualquier actividad de la Patrulla Roja que encontremos. Diría Goku. Con su plan trazado, Goku, Bulma y los androides comenzaron una búsqueda en toda la Tierra para encontrar a cualquier rastro de la Patrulla Roja y su científico jefe. El Dr. Jero. Viajarían a lugares donde tenían información sobre posibles bases ocultas y seguidores de la organización. Tratando de agotar todos sus métodos para dar con su paradero. Cielos. Esto se vuelve cada vez más lento. Diría Bulma. Tal parece que ya no queda nadie de la Patrulla Roja. Solo el Dr. Jero. Eso hará más difícil las cosas. Diría 17. Pero solo tenemos que buscar a una sola persona. Diría 18. Mientras tanto, el Dr. Jero había comenzado a trabajar en un nuevo proyecto. Sabía que necesitaba un androide poderoso si quería enfrentar a Goku y vengarse por la destrucción de Cell Max. Su mente maquiavélica estaba obsesionada con la idea de superar al Saiyajin. El Dr. Jero se embarcaría en una misión para investigar la tecnología avanzada y misteriosa que podía ayudarlo a lograr su objetivo. Esto lo llevaría a buscar artefactos antiguos y contactar a científicos renombrados de todo el mundo. Su obsesión lo llevaría a lugares peligrosos y a tomar medidas cada vez más extremas. Mientras tanto, Goku y los demás habían encontrado una base de seguidores de la Patrulla Roja que aún operaba en secreto. La batalla que se desató fue simple. Lograrían neutralizar la amenaza y arrestar a los seguidores. Bueno, al menos quedaba alguien, diría Goku. Pero no saben nada del Dr. Jero, diría 17. Fue una pérdida de tiempo. Después de todo, estos sujetos son solo unos inútiles. Diría 18. Solo nos queda seguir buscando. No podemos dejar que el Dr. Jero siga con las suyas. Diría Bulma. Sin embargo, el Dr. Jero seguía en libertad. Y Goku sabía que no podía aguajar la guardia. La amenaza persistía. Y la obsesión del científico malvado por derrotar a Goku solo aumentaba su peligro. Sabía que se estaba exponiendo demasiado en público. Pero él corría el riesgo de todas maneras. La búsqueda de Goku y sus aliados los llevarían a enfrentar a varios desafíos. Desde enfrentamientos con seguidores de la Patrulla Roja hasta investigar laboratorios secretos en busca de pistas. Cada vez que parecía que estaban cerca de atrapar al Dr. Jero, este lograba escapar hábilmente. Mientras tanto, el Dr. Jero continuaba con su búsqueda de poder. Lo que lo llevaría a investigar los secretos de la energía Saiyajin y otros misterios del universo. Sabía que necesitaba una fuente de energía que rivalizara con Goku. Si quería tener una gran posibilidad de éxito. Un día, el Dr. Jero, harto de no encontrar la fuente de energía pura, decidiría cambiar el enfoque y utilizar otro método. Por ello, reemplazaría la idea de energía pura por robar energía. Si logro que un nuevo androide, en lugar de usar energía infinita y potente, logre robarla de los demás, podría hacer que se alimente del mismo Goku. Diría el Dr. Jero, suena complicado, pero es más fácil de lo que parece. Tras algunos días de estudio, se basaría en Cell Max para crear a su nuevo androide. Se trataba de un ser más biológico que mecánico. Una nueva forma de representar a Cell Max, pero perfecto. A este ser le llamaría simplemente Cell. Perfecto. Cell se alimentará de la energía de todos los demás androides. Eso lo hará imparable. Diría el Dr. Jero. Cell despertaría y abriría los ojos. Al fin, mi mejor creación. Diría el Dr. Jero. ¿Acaso mi objetivo es eliminar a Goku? Diría Cell. Tienes que eliminar a Goku y a todos sus amigos. Diría el Dr. Jero. Entiendo. Creo saber cómo encontrarlo. Espera, aún me faltan algunas cosas por decirte. Diría el Dr. Jero. Cell elevaría su ki y saldría de allí destruyendo el parte del laboratorio. El agua del mar comenzaría a entrar, y el Dr. Jero se vería obligado a usar su sistema de seguridad para bloquear el agua. Demonios, le di demasiada independencia a su motor de razonamiento. Diría el Dr. Jero. No volveré a cometer ese error. Goku lograría sentir el ki de Cell. Además de que los androides 17 y 18 por instinto se sentirían conectados a él. Alguien mucho más fuerte que Cell Max se dirige hasta aquí. Diría 17. Pero se siente similar a él, como si fuese alguien parecido. Diría 18. Cielos, esto pinta muy mal. Diría Goku. Chicos, protejan a Bulma. Goku, ten cuidado. Diría Bulma. No te preocupes, todo estará bien. Diría Goku. Goku elevaría su ki y saldría al encuentro con Cell. Qué extraño. Alguien viene directo hacia mí. Diría Cell. Pocos minutos después, Cell y Goku se encontrarían. ¿Con qué aquí estás? Diría Goku. ¿Quién eres? Tú eres Goku. Diría Cell. Vaya. No te ves tan fuerte como en mi base de datos. Un momento. Diría Goku desconcertado. Goku analizaría a Cell. Lo compararía con Cell Max. Se daría cuenta de que era igual. Tú. Eres igual a Cell Max. Diría Goku. No soy igual. Soy una versión mejorada. Diría Cell. Entonces supongo que vienes a derrotarme. Diría Goku. En efecto. Respondería Cell. Aunque más que derrotarte. Me interesa un buen combate. Así que hagamos lo interesante. Cielos. Qué presumido. Diría Goku. Tanto Goku como Cell aterrizarían en suelo firme donde se desataría la batalla. Ambos se pondrían en guardia. Cielos. Su guardia es perfecta. Pensaría Goku. Goku y Cell se lanzarían el uno al otro. Comenzarían a intercambiar golpes entre sí. Goku notaría la amplia diferencia de poder. Por lo que se veía obligado a tomar distancia para poder transformarse en Super Saiyajin Fase 2. Así que puedes transformarte. Diría Cell. Eso se ve bien. Ahora pelearé en serio. Diría Goku. Goku se lanzaría con todo hacia Cell. Lo atacaría con una serie de golpes consecutivos. Cell se cubriría de los ataques. Aunque sentía la gran potencia de Goku. Es increíble. Peleas con una tenacidad sobrehumana. Pensaría Cell. En un momento Goku y Cell chocarían sus puños entre sí creando un gran estruendo. Ambos tendrían una pelea realmente pareja. Sus poderes eran similares y se desafiaban en una gran cantidad de técnicas y ataques de energía demostrando sus habilidades. Goku en un momento notaría algo extraño. Levemente comenzaría a sentir fatiga. No puede ser. Poseo energía casi infinita. Pensaría Goku. ¿Qué está pasando? Goku no lo sabía. Pero la razón de ello era Cell. Quien alimentaba su cuerpo absorbiendo lentamente la energía de Goku. Solo que este no se daría cuenta. Cell en un momento llegaría a Goku con una fuerte patada en su estómago que le quitaría el aliento. Luego de eso un golpe martillo lo derribaría. Goku caería al suelo impactando ferozmente. ¡Demonios! Me estoy debilitando. Diría Goku. Ríndete. No tienes oportunidad contra mí. Diría Cell. No soy alguien que se rinda tan fácilmente. Diría Goku. Goku se recuperaría la postura. Estaba listo para luchar de nuevo. De esa manera se lanzaría con todo hacia Cell para atacarlo. Pero tendría las cosas difíciles. Sus movimientos ya no eran tan ágiles como antes. Y él lo sabía. En la Corporación Cápsula 17 y 18 se encontraban con Bulma viendo todo gracias a las imágenes satelitales. Se darían cuenta de que Goku estaba en grandes problemas ya que se enfrentaba a un enemigo formidable. Eso no va nada bien. Diría Bulma. A este paso Goku morirá sin remedio. Creo que podríamos ayudar. Diría 17. ¿Estás loco? Esos dos están fuera de nuestro alcance. Diría 18. Solo generaremos la distracción necesaria. Diría 17. De esa manera le daremos aire para que Goku ataque. Tienen que ayudarlo. Se lo debemos. Diría Bulma. Está bien. Diría 18. 17 y 18 partirían viaje cuanto antes para ayudar a Goku. La batalla entre Goku y Cell estaba en su punto de tensión. Goku transformado en Super Saiyajin Fase 2 se esforzaba al máximo para enfrentar a este enemigo formidable. Ambos luchaban con furia. Intercambiando golpes, patadas y ráfagas de energía a una gran velocidad. Cada uno de sus movimientos generaba ondas de choque que hacían temblar el suelo a su alrededor. Goku aunque notaba que su energía se desvanecía lentamente. No estaba dispuesto a rendirse. Sabía que la seguridad de la tierra estaba en juego y que debía darlo todo en esta pelea. Mientras tanto Cell continuaba absorbiendo su energía de manera sigilosa, sonriendo con satisfacción mientras veía debilitarse a su oponente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Te veo muy cansado. Diría Cell. Maldito, algo me estás haciendo. Diría Goku. No sé cómo lo haces, pero estás absorbiendo mi energía. No sé de qué estás hablando. Diría Cell haciéndose el desentendido. La situación era crítica y Goku necesitaba una estrategia. A medida que la batalla avanzaba, Goku comenzaría a notar que su energía estaba siendo drenada poco a poco. Y esto lo preocupaba. En medio del combate recordaría las palabras de Bulma sobre la tecnología de la patrulla roja y cómo podían robar energías de otros. Se daría cuenta de que esta debería ser la causa de su fatiga. Es por eso. Cell está absorbiendo mi energía de alguna manera. Necesito detenerlo. Pensaría Goku. Ahora estoy más que seguro. Goku se concentraría en bloquear los ataques de Cell y encontrar la forma de revertir la situación. Decidiría que necesitaba un ataque sorpresa para detener a Cell en seco. Con un grito se lanzaría hacia Cell con un Kamehameha cargado al máximo poder. Aunque eso era muy arriscado, la explosión resultante despejaría el campo de batalla y dejaría a Cell momentáneamente aturdido. Maldición. Ese ataque fue demasiado potente. Diría Cell agitado. Las heridas de Cell por todo su cuerpo comenzarían a regenerarse. Mientras Cell se recuperaba, Goku se daría cuenta del gran faltante de energía en su cuerpo. Rayos. Estoy muy cansado. Jamás experimenté esta sensación. Diría Goku. Tengo que destruir las células de Cell que están absorbiendo mi energía. Goku regresaría al combate con movimientos rápidos y precisos. Lograría herir a Cell en varias ocasiones, pero este se reparaba sus heridas como si nada. No puedo creerlo. Así nunca lo detendré. Diría Goku. Goku perdería su transformación regresando a su forma base. Caería de rodillas totalmente agotado. Respiraba con dificultad por su agotamiento. Algo que Goku nunca antes había sentido. Supongo que es hora de acabar contigo. Diría Cell. En ese momento, 17 y 18 llegarían al campo de batalla. Observarían la pelea desde la distancia y se darían cuenta de que Goku necesitaba ayuda. A pesar de su escepticismo inicial sobre intervenir en la batalla, no podían quedarse de brazos cruzados mientras su amigo estaba en peligro. Tenemos que ayudar a Goku. Diría 17. No importa cuán poderoso sea Cell, no podemos permitir que destruya a Goku. De acuerdo, tenemos que hacer algo al respecto. Diría 18. Ambos androides se lanzarían en combate. Su entrada sorpresa desconcertaría a Cell, quien no se esperaba su intervención. ¿Qué es lo que hacen ustedes aquí? Diría Cell. Se supone que pertenecen a la patrulla roja. No nos interesan tus palabras. Diría 17. ¿Venimos a defender a Goku? Diría 18. Salgan de aquí. Solo estorban. Diría Goku. Oye, eso es grosero de tu parte. Diría 18. Cell absorbe la energía de los androides de manera constante. Solo lo harán más fuerte. Diría Goku. No, es cierto. Diría 17. Como si nada, Cell llegaría a 17 y 18 con un fuerte golpe a cada uno, dejándolos desmayados. Ambos androides caerían al suelo sin poder hacer nada por su amigo Goku. Idiotas. Solo me dieron más energía. Diría Cell. Goku se pondría en pie de nuevo. Estaba realmente furioso. Comenzaría a desatar una gran cantidad de energía. Goku gritaría regresando a transformarse en Super Saiyajin 2. ¿Cómo hace eso? Diría Cell confundido. De esa manera, Goku se lanzaría como un torpedo hacia Cell. Chocando contra su vientre y enviándolo lejos. Cell se pondría en pie realmente adolorido. ¡Gusano asqueroso! Diría Cell. Cell de una fuerte patada en el pecho lanzaría lejos a Goku. Este quedaría inconsciente en el suelo. Goku había perdido el combate. Es hora de llevármelo. Diría Cell. Mientras tanto, en su laboratorio secreto, el Dr. Jero estaba emocionado al enterarse de que Cell estaba llevándole a Goku. Al fin, podré entender cómo funciona ese androide. Diría el Dr. Jero. Has hecho un buen trabajo. Este sujeto no significó nada para mí. Diría Cell. No te confíes. No es que seas tan fuerte. Te alimentas del poder de tus rivales. Diría el Dr. Jero. Alguien más débil que tú, con las armas indicadas, podría eliminarte. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Diría Cell. Que la próxima vez que tengas un enfrentamiento, deberías de tener más cuidado. Diría el Dr. Jero. Cell no quedaría muy conforme con aquel comentario, ya que se consideraba como un androide perfecto. Pero el Dr. Jero lo hizo sentir todo lo contrario. Como un androide imperfecto. Este viejo idiota me las va a pagar. Pensaría Cell molesto. El Dr. Jero colocaría a Goku en una camilla. Lo dejaría dormido para estudiarlo con detalle. Por otro lado, el Dr. Jero estaba en su cama haciendo reposo, ya que sufría una grave enfermedad en secreto. Por ello, había apurado la salida de Goku, para que este no se enterara. Mientras el Dr. Jero agonizaba, una alarma se activaría en todo su hogar. No puede ser. Diría el Dr. Jero, ya que reconocía esa alarma. Con las pocas fuerzas que tenía, llegaría su computadora, donde verificaría que alguien estaba examinando a Goku. No puede ser. Si examinan a Goku, será el fin. Diría el Dr. Jero. El Dr. Jero perdería el equilibrio y caería al suelo golpeándose fuertemente. Trataría de ponerse en pie, aunque estaría en pésimo estado. Tengo que hacer algo. No puedo dejar que examinen a Goku. Diría el Dr. Jero. Por otro lado, 17 y 18 llegarían a la Corporación Cápsula con las malas noticias. No puedo creerlo. Se llevó a Goku. Diría Bulma. Lo sentimos. No pudimos hacer nada. Diría 17. Ese sujeto es extremadamente fuerte. Diría 18. Goku no quería dejarse revisar por mí porque el Dr. Jero se lo prohibió. Si el Dr. Jero lo tiene, estaremos en serios problemas. Diría Bulma. No hay nada que podamos hacer con Cell. Diría 18. De pronto Bulma recibiría un extraño mensaje en su computadora. Parecía alguien tratando de hackearla. No puedo creerlo. Diría Bulma furiosa. De pronto aparecería en el monitor la imagen del Dr. Jero. ¿Dr. Jero? Diría Bulma. Bulma, sé que Goku estaba contigo. Alguien lo está examinando. Diría el Dr. Jero. Lo sabemos. Tal parece que se trata del Dr. Jero. No pudimos hacer nada. Se enfrentó a un androide que absorbía su energía. El Dr. Jero comenzaría a toser dejando en claro que no estaba bien. ¿Se siente bien? Diría Bulma preocupada. Eso ahora no importa. Diría el Dr. Jero. Tienen que encontrar a Goku cuanto antes. Si el Dr. Jero logra replicar su diseño, todo será un caos y nadie podrá detenerlo. Luego de eso, la imagen se cortaría. El Dr. Jero caería al suelo, perdiendo la vida al instante. ¿Qué pasó? Diría Bulma desconcertada. No lo sabemos, pero de seguro no fue nada bueno. Diría 17. Cielos, no sé cómo ayudar a Goku. Ni siquiera sabemos dónde está el Dr. Jero. Diría Bulma. Pasarían algunas horas. Goku despertaría extremadamente cansado. Aunque no podía moverse, el Dr. Jero lo tenía aprisionado. No puede ser, no me puedo mover. Diría Goku. No hace falta que lo hagas. Diría el Dr. Jero. Tengo una sorpresa para ti. De pronto Goku vería en una camisa a otro Goku, pero este con un uniforme negro y de cabello rosa. ¿Qué demonios? Le hiciste a mi imagen. Diría Goku. Es mi nueva creación. Una réplica de ti. Diría el Dr. Jero. Pensé que sería más difícil, pero conociendo el estilo de trabajo del Dr. Jero, se me hizo algo extremadamente fácil de replicar. Copiar. Diría Goku. Replicar. Diría el Dr. Jero molesto. Copiar. Solo hiciste un copia y pega y te crees un buen científico. Diría Goku. Como sea, ahora te pondré a prueba. Diría el Dr. Jero. El Dr. Jero despertaría finalmente al androide Black. Este abriría los ojos iluminados en rojo. Rayos, esto se ve mal. Diría Goku. Black, ataca a ese sujeto que se parece a ti. Diría el Dr. Jero. Black, sin dudarlo, se lanzaría con todo hacia Goku. Lo golpearía fuertemente destruyendo la camilla que lo estaba aprisionando. Luego de eso, Black tomaría a Goku y saldría de la base del Dr. Jero como si nada destruyendo el techo. El agua del mar comenzaría a entrar de nuevo. Aunque el Dr. Jero lo arreglaría enseguida. Ya me tienen hartos, destruyendo la nave. Diría el Dr. Jero. Así que después de todo, no soy el androide perfecto. Diría Cell. Espera, ¿qué quieres decir con eso? Diría el Dr. Jero. Dijiste que me creaste como un androide perfecto. Pero resulta que dependo de mi rival. Diría Cell seriamente. Oye, no te pases de listo conmigo. Diría el Dr. Jero. Cell señalaría al Dr. Jero y crearía una bola de ki para atacarlo. No puedes hacerlo. Te programé para que no me hicieras daño. Diría el Dr. Jero. Cell trataría de atacarlo, pero no podría detonar el ataque. Rayos. Diría Cell furioso. Creíste que no tendría eso en cuenta. No te creas un buen androide. Solo eres una basura reciclada. Diría el Dr. Jero. Cell bajaría su mano impedido de hacer algo contra el Dr. Jero. Eres una maldita copia barata. Diría Goku. No. Tú fuiste el borrador. Yo soy el proyecto perfecto. Diría Black. Black liberaría todo su poder rodeándose de energía oscura. Goku quedaría aterrado. No puede ser. Eso es gravedad. Diría Goku. Desgraciado. Tienes un agujero negro dentro de ti. Algo así. Diría Black. Black llegaría con una poderosa patada sobre Goku. Este saldría despedido lejos dando vueltas sobre el suelo. Luego de eso, Black atacaría a Goku con una lluvia de ataques de ki que Goku no podría contener. Solo se cubriría. Goku estaba desesperado. No sabía qué hacer. Esto es lo que el Dr. Jero no quería. Y alguien me replicara. Diría Goku. Me siento un idiota. Si no detengo esto, el Dr. Jero estará decepcionado de mí. Goku se enfurecería y comenzaría a elevar su ki a gran nivel. Su cabello regresaría a su forma base, aunque una extraña energía rodeaba su cuerpo. ¿Qué está pasando? Diría Black desconcertado. Goku gritaría manando una gran explosión de energía. Su cabello se volvería rojizo. Algo así como el Super Saiyajin Dios. Una nueva transformación que permitiría sacar lo mejor de Goku. No puedo dejar que sigas con vida. Tengo una promesa que cumplir al Dr. Jero. Diría Goku. Goku llegaría a Black con un fuerte golpe lanzándolo lejos. Luego de eso, Goku atacaría a Black para derribarlo de un golpe martillo. Black impactaría contra el suelo creando un gran cráter. Demonios. No puede ser que tenga tanto poder de la nada. Black diría eso mientras que veía a Goku muy seriamente. ¿Qué es lo que pasará ahora que Black fue creado por el Dr. Jero? ¿Qué tan fuerte se volverá Goku? Y aún más importante, Goku podrá derrotar a Black. Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya gustado la película de Goku el androide perfecto. Recuerden que si quieren ver más partes de esta teoría, este video tiene que llegar a los 10.000 likes y muchos comentarios y subiré más partes y películas sin falta. Dejen su like, comenten y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.